Los dos sujetos se movilizaban en una motocicleta luego de cometer un hurto en el sector de la ciudad y en su ida a la altura del barrio 7 de agosto fueron interceptados por la policía, lo que desencadenó un intercambio de disparos. Los dos hombres fueron capturados por la policía e identificados como Luis Carlos Martínez López, de 26 años, y Miguel Alarza Almanza, de 24. Una reacción oportuna de la Policía Nacional, donde da cuenta la comunidad de unas personas que venían cometiendo unos hurtos en un sector de 7 de agosto, una motocicleta con unas características especiales, una patrulla trata de interceptar esta, en el momento que tratan de ubicarla, esgrimen el arma de fuego hacia los policiales, donde ellos reaccionan oportunamente en su defensa, de esto se presenta uno de estas personas lesionadas, la otra en el accidente, en la caída de la motocicleta, presenta algunas lesiones, los cuales están siendo puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los hechos que venían cometiendo por el delito de porte ilegal de armas y tratando de ubicar las personas que de pronto pueden ser afectadas en diferentes hurtos en la ciudad. Se conoció que estos dos hombres tenían antecedentes por hurto en la zona, por lo que fueron dejados a disposición de las autoridades competentes.